¿Qué es lo que más y lo que menos me gusta de San Martín? La pobreza ¿Cómo? La suciedad que hay Me gusta todo Vivo hace tres años y desde que vine mejoraron la peatonal Me gusta todo, un poco a veces que hay mucha gente Viví toda mi vida acá y nada, que es en donde me siento cómoda Ha habido cosas importantes del nivel cultural Tanto en la gestión anterior también, porque tampoco hay que desmerecerlo Y creo que la continuidad que le quiere dar, o al menos en el discurso nos ha dado Gabriel Creo que es importante la continuidad en lo que se ha hecho bien Y mejorar lo que está malo y profundizar lo mucho que hay por saber Porque es un municipio que estuvo postergado por muchos años Lo que más me gusta de San Martín es la plaza San Martín Muy bien, porque ahí está nuestro libertador La gente, la plaza Lo que menos me gusta, lo sucio que está y la inseguridad La gente que no cuida, porque yo salgo a trabajar a la mañana temprano y la peatonal es un desastre Y cuando a la nochecita salgo con mi perrito ya está bien Es la gente que somos mucho y no cuidamos Las calles rotas Lo que menos me gusta quizás es la inseguridad que hay Es bastante en ese sentido Es como medio inseguro salir a la noche, llegar tarde Uno está constantemente preocupado Y en lo que es mi caso, que yo llego muy tarde a mi casa No veo, digamos, como patrullas todo el tiempo Lo que menos me gusta es ver las calles como están No veo, digamos, como patrullas todo el tiempo